¿Para qué él haga refresque en memoria y ajá? ¿Este es un hijo de esa persona? Sí, 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 sí. Buenas tardes, bienvenidos a DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, pues nosotros continuamos con la programación que tenemos preparada para todos ustedes. Y como ya es costumbre en el programa de TICS en mi escuela, bueno, pues ustedes recordarán que estamos dando un seguimiento a diferentes actividades que hacen nuestros profesores de escuelas secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Y precisamente hoy corresponde con la profesora Tere Curiel de la técnica número 29 hablar de otra modalidad que podemos utilizar en la tecnología para que ustedes profesores puedan acercarse más a sus alumnos, puedan compartir esos archivos, esos trabajos, esa forma de trabajo ahora con las tecnologías. Y me es grato saludar el día de hoy a la profesora Tere Curiel. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Germán, muy bien, aquí saludándolos nuevamente con gusto de poder seguir con estas tips sobre el uso de la tecnología y cómo las podemos usar en nuestra labor diaria. Un saludo para todos los que nos están viendo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de los blogs. Explícales a nuestros amigos, a nuestros profesores y a nuestros alumnos, ¿qué es un blog para aquellos que desconocen? Ok, pues un blog es una página en internet que nos va a servir para hacer publicaciones de diferentes temas. En un principio los blogs se utilizaban como bitácoras, porque estos cada publicación que hacemos se va almacenando de manera secuencial por fechas, entonces por eso la utilizaban así como bitácoras. Pero actualmente pues tienen diferentes usos, si nosotros como bueno, si sabemos en internet se manejan diferentes páginas. La ventaja de un blog es que lo podemos crear con un servicio gratuito y va a ser accedido desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet. Entonces es una de las principales ventajas, que el acceso al blog, una, que como creador del blog es de manera gratuita y nosotros lo podemos personalizar. Y la segunda ventaja más importante sería que puede ser accedido por cualquier persona teniendo la dirección en cualquier dispositivo móvil, ya sea en una computadora, personal, una tableta o hasta en un celular. Precisamente, perdón, sí, continúa. Y bueno, en general nada más era el comentario, que el blog tiene diferentes aplicaciones, actualmente lo podemos ocupar para crear un blog escolar, un blog de aula y ahí publicar diferente material que pueden acceder los alumnos para complementar lo que vemos en clase. Exactamente, y precisamente el tutorial que vamos a tener el día de hoy contigo, bueno, es cómo crear un blog a través de lo que ya venimos trabajando, lo que es este portal de Google. Así es, pues adelante Tere, iniciamos. Bueno, si quieres vamos a comenzar, como mencionas, explotando un poco de las herramientas de Google, una de las más importantes y bueno, que a mí me parece de mayor utilidad, es el uso de Blogger. Así se llama la herramienta que nos proporciona Google para el desarrollo de un blog. Ya hemos visto en las otras herramientas, ya con nuestra cuenta de Gmail podemos acceder a estas utilidades, ¿no? Entonces, para empezar, como con las otras aplicaciones, lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestra cuenta de Gmail con nuestros datos que ya están dados de alta, ¿no? Aquí estamos accediendo con el correo. Y Blogger ya es una de las primeras herramientas que proporcionó el portal de Gmail. Y ya ha tenido algunas modificaciones en cuanto a insertarle más herramientas. Aquí en nuestra barra de aplicaciones, cuando le damos clic, nos aparece Blogger, ¿no? Le damos un clic y nos va a abrir la herramienta en otra pestaña. Aquí si es la primera vez que vamos a crear un blog, nos va a decir que liguemos esta aplicación a otra que se llama Google Plus, que es la red social de Google. Y nada más le tenemos que dar Siguiente o Aceptar. En este caso, como yo ya he creado una serie de blogs, ya no me lo va a pedir, pero a ustedes si lo hacen de primera vez, esa ventana que le saca de ligar su blog a la cuenta de Google Plus, simplemente es leer las indicaciones y darle a Aceptar. Esto lo hace porque, de una manera, Google quiere integrar todas sus herramientas, ¿no? Para que sean visibles, por ejemplo, si yo uso esta red social, posiblemente después en otro tutorial veamos cómo funciona. Pero para que nuestros seguidores de nuestra red de Google puedan visualizar también lo que nosotros desarrollamos en Blogger. Por eso nos pone esta referencia. Y bueno, ya después cuando dé esa opción, lo que nos va a decir aquí es que no tenemos ningún blog creado. Les digo, yo como ya tengo algo de experiencia en esta herramienta, pues he creado diferentes blogs. Pero a ustedes lo que les aparecería aquí nada más sería crear nuevo blog. No tenemos, una de las otras ventajas es que con esta herramienta no hay un límite de blogs. Podemos tener, si damos, por ejemplo, diferentes asignaturas, tener un blog para cada asignatura. Y también lo podemos usar de manera personal. A lo mejor yo quiero tener, no sé, se me ocurre, mis memorias, ¿no? De mi vida y hacer un blog, ¿no? Para que esté ahí de recuerdo. O no sé, compartir algo familiar. También puedo crear aquí una especie de recuerdos familiares, fotográficos, con algunos videos y demás. Entonces, tanto lo pueden usar de manera personal como de manera educativa. Aquí pues le estamos dando ese enfoque pedagógico. Y no hay un límite, les digo, pueden tener cualquier número de blogs. Y aquí se los va a ir listando. Y en cualquier momento lo pueden editar, borrar o seguirle promocionando de alguna manera. Entonces, de primera vez, pues les va a decir, crear nuevo blog. Y además esta herramienta es muy intuitiva. Entonces aquí nos dice, nuevo blog. Le damos un clic. Y este es el primer formulario que nos pide para crear nuestro blog. Nos pide un título. ¿De qué se va a tratar ese blog que vamos a crear? Entonces aquí es el título. Y este título lo podemos personalizar después o cambiarlo. En este caso vamos a hacer un blog de diseño de herramientas tecnológicas, por ejemplo. Nos pide después la dirección. ¿Qué dirección queremos que sea referida al blog? Esta dirección es la que les vamos a proporcionar a los usuarios para que lo visiten y vean lo que nosotros vamos a publicar. De preferencia deben de ser letras en minúscula. A lo mejor combinadas con números y sin espacios. En automático, bueno, estas direcciones, que se llaman también dominio, están de manera estandarizada. Nosotros le ponemos el nombre, la dirección al principio, pero ya van a tener una terminación por default. Que es .blogspot.com. Eso no puede ser modificado. Nada más la dirección del inicio. Como todo dominio en internet, no puede haber una misma dirección de un blog. Eso no está regido a nivel mundial. Y en automático Google, si esta dirección ya está ocupada, nos dice aquí que debemos cambiarla. Porque ya el dominio o dirección ya está ocupada. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, esta dirección de blog no está disponible. Entonces, ni siquiera me activa el botón para continuar. Entonces, yo le voy a poner un número regularmente. Cuando combinamos números y letras, es más fácil que nos permita utilizar esa dirección. Y aquí ya nos dice, esta dirección de blog está disponible. Nos ponen la palomita en azul. Y entonces podemos continuar. Y por último, nos da la opción de elegir una plantilla. Ya Blogger tiene aquí definidas una serie de plantillas. Que de igual manera, si no nos gusta, la podemos ir modificando. Aquí vamos a seleccionar cualquiera. Y ahora sí, le damos clic en donde dice crear blog. En el blog, de hecho, podemos personalizarlo. Nos da varias herramientas. Aquí ya nos dice, a ver, tu blog ya está creado. Nos da una serie de herramientas para modificarlo. Y nos da también, de primera instancia, maneja las estadísticas. Nosotros podemos ver cuántas personas han visitado nuestro blog. Cuántos han dejado comentarios. Y nos da también estadísticas con su red social de Google+. Si algún usuario ha hecho comentarios también. Acá en la parte superior, nos dice, ¿Quieres ver cómo está tu blog al momento? Una vista previa. Aquí, si se dan cuenta, está la dirección que nosotros elegimos. Está el título del blog. Le puse diseño de herramientas tecnológicas. Y bueno, como está ligado a mi cuenta de Gmail, si yo le puse alguna, este, mis datos de perfil, aquí van a ser visualizados con la imagen que yo tenga en ese momento de perfil. Al momento, así como vemos en la ventana, es el blog. Como tal, ya está creado, ¿no? Pero ahora no tiene ninguna información. Vamos a ver a continuación cómo podemos ir insertando información a nuestro blog. Aquí nos regresamos. Cada que nosotros vemos el blog, nos abre una pestaña en nuestro navegador. Entonces, lo primero que, pues ya está creado el blog. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el blog se llaman entradas. La información que les digo que se va publicando es a través de entradas. Y del lado izquierdo, perdón, está un botón que dice entrada nueva. Le damos un clic. Y nos va a abrir una especie de editor en línea con herramientas básicas como las principales de Word. Una entrada está diseñada con un nombre y el cuerpo de la entrada. El título de la entrada es, por ejemplo, vamos a ponerle bienvenida. Que va a ser un texto, en este caso, de lo que van a encontrar aquí los usuarios que visiten el blog. A lo mejor nada más un mensaje. Y nos da herramientas aquí básicas. Nosotros podemos ponerle un tipo de fuente. No son muchas, pero son suficientes. Seleccionamos el texto. Le podemos cambiar, les digo, el tipo de fuente, el tamaño. Ponerlo en negritas, cursiva, subrayado. Aplicarle tal vez algún color. Esto ya dependerá de nosotros, de nuestra imaginación y creatividad. O el diseño que le queramos dar a nuestro blog. También nos da la opción de insertar enlaces o links a diferentes espacios. A lo mejor a otro blog o a alguna herramienta en especial que queramos que los chicos visiten. Si queremos que lean alguna parte de algún texto que se encuentre en una página diferente. Aquí podemos insertar ese enlace. También nos da la opción de insertar imágenes desde diferentes áreas. Ya sea que las tengamos en nuestra computadora, en nuestra memoria. Les digo, bueno, cada ventana es intuitiva. Y nos va llevando de la mano, ¿no? ¿Dónde tienes la imagen que quieres compartir? Y la suben automático. O a lo mejor desde otro blog. Aquí nos da también la opción de enlace a una web de la red de Picasa. De algún teléfono, de alguna cámara. O desde alguna URL. Aquí nos la va a presentar. Y simplemente le damos añadir. Y ya nos la coloca en el lugar indicado. También podemos insertar videos. Aquí lo importante es que todo va ligado a las herramientas de Google. En este caso nos da la opción de subir un video desde algún dispositivo. Ya sea de la misma computadora. Buscamos el video. Esto a lo mejor es un poco más tardado. Dependiendo del tamaño del video. Y de la duración. En lo que va a tardar. Si yo en mi canal de YouTube ya tengo algún video. Desde aquí lo puedo compartir. Selecciona el video. Y ya me lo coloca. Ahora ya tengo mi entrada. Y le doy a la parte superior derecha. Hay unos botones. Lo tengo que guardar. Y después darle en publicar. Publicar es para que se haga visible. Porque si no le damos ahí. No lo vamos a poder visualizar. Y de hecho. También nos dice. ¿Quieres compartirla en tu red social de Google Plus? Aquí podemos aceptar. Dale compartir. Para que nuestros contactos en Google Plus la puedan ver. O no. Es opcional. Entonces ya aquí nos dice. Bueno ya tienes una entrada que se llama bienvenida. Y ahora vamos a la parte de arriba donde dice ver blog. Para ver las modificaciones al momento. Y aquí nos dice. Bueno ya está tu título. Y ya nos da en la parte central. Lo que acabamos de publicar. Que es el texto. La imagen y un video. Entonces como ven. Nos da varias opciones. No solo es un texto plano. Lo que nos presenta. Es un. Conjunto de herramientas. Que podemos nosotros estar compartiendo. A los alumnos. Es más. Una aplicación muy útil. Aquí es por ejemplo. Suele pasar. Que a veces por. X circunstancia. Ya sea el alumno. O el maestro. No pueden asistir a. A clases. Entonces. Nosotros podemos crear. Una bitácora por bloques. De nuestras clases. Sobre todo de las. Más importantes. ¿No? Que sabemos que son relevantes. Para los aprendizajes. De los alumnos. Y ir aquí publicando. ¿No? Si el chico. Por ejemplo. Que le dio varicela. Deja de venir. Un largo periodo. Nosotros podemos. Publicar. Las actividades. Que estamos viendo en clase. Las tareas. Y el chico. Desde casa. Las puede visualizar. Sin problema. ¿No? Y entonces. Ya este. Es una forma. De aplicación. Del blog. O si el profesor. Por algún motivo. Se va a ausentar. Igual que tenga. Una operación. De urgencia. O bueno. Más bien programada. ¿No? Porque a lo mejor. No le daría tiempo. De. De crear. Todo el blog. Pero si nosotros. Somos unos. Profesores. Innovadores. Y desde el principio. Del ciclo escolar. Tenemos planeado. Las actividades. Podemos. Publicarlas. Aquí en nuestro blog. Y irles diciendo. A los chicos. Ahí. En el blog. Están las. Los temas. Que damos. Y las tareas. Que se van dejando. Entonces. El chico. Ya no tiene. De. Pretexto. ¿No? De que. No vino a la escuela. El maestro. No vine yo. Ya la. Información. Está ahí. Publicada. En el blog. Y es una forma. De ir. Innovando. Esta parte. Y a los chicos. Les llama la atención. Desde casa. Igual los papás. Pueden ver. El trabajo. De los profesores. Y bueno. Esta es la manera. Como se van a ir. Publicando. Toda esta. Información. Y así. Continuamente. Podemos ir. Publicando. Igual. En un blog. No hay un límite. De entradas. Podemos ir creando. Las que queramos. No va a haber un límite. Y lo que podemos configurar. En nuestro blog. De acuerdo. Acá. La barra de herramientas. Es el diseño. El diseño. Es la manera. Estructural. Del blog. Por default. Pues tenemos estos datos. Les digo. Los datos personales. Aquí vamos a ir viendo. Cada una de las entradas. Pero. Si a nosotros. No nos gusta. Este diseño. En esta parte. La podemos modificar. Aquí hay una herramienta. Muy interesante. Que se llama gadget. Un gadget. Es una pequeña aplicación. Que hace algo. Una tarea. En específico. Aquí son muy. Utilizadas. Porque hay. Diferentes herramientas. De código. Que nosotros. Lo podemos. Anadir. Como gadget. Por ejemplo. Un audio. Un audio. Un podcast. Podemos tener aquí. Este. Por medio de código. Que ya proporciona. Las diferentes. Las plataformas. Estar añadiendolo. Y nos da. Esta estructura. General del diseño. Y. Aquí podemos. También ir añadiendo. Por ejemplo. El gadget. De datos personales. Lo podemos editar. A que no sea visible. Ajá. Aquí le damos. Editar. Y a lo mejor. Yo no quiero que aparezcan. Mis datos de perfil. ¿No? Que sean privados. Entonces yo le doy. Elimíname este gadget. Guardo aquí. Dice. Guardar disposición. Y veo otra vez. Mi blog. Y ahora. Ya no están. Disponibles. Mis datos de perfil. Lo puedo. Volver a añadir. Ajá. Pero miren. Cuando le doy. Añadir un gadget. Google. Ya tiene también definidos. Diferentes gadgets. Por default. Ajá. Por ejemplo. Aquí me da el de perfil. Si lo quiero volver a poner. O tener una imagen fija. O un conjunto de enlaces. Textos. Nos da varias opciones. ¿No? Por ejemplo. Vamos a poner. Un contador de visitas. Este se llama estadísticas. Ajá. Y nos da. Nosotros en lugar de páginas. Visitas. Al todo. Ah. Podemos personalizar el título. De este gadget. Así nosotros podemos visualizar. Qué tantas personas han visitado nuestro blog. Seleccionamos el tipo. El estilo. Que queramos. Y le damos guardar. Tenemos que darle otra vez. Guardar disposición. Para ver las modificaciones. Y nuevamente. Ver blog. Y ya aparece aquí. El número de visitas. Ajá. Y este se va incrementando. De acuerdo. Al número de visitantes. Y así hay diferentes gadgets. Que nosotros podemos ir utilizando. Más adelante. En otro video tutorial. Vamos a ver. Cómo se añaden. Desde otros servicios. Les decía. Si teníamos algún. Servicio de podcast. O desde YouTube. Cómo. Ese código. Se puede. Ir implementando. Aquí. En nuestro blog. Hay otra parte. Que se llama planilla. Dentro de las herramientas. Nosotros también. Podemos modificar. El aspecto. De nuestro blog. Desde esta parte. Miren. Desde aquí. Si esa planilla. No nos gustó. Aquí podemos. Cambiarla. A otra de las que nos presentaba. O incluso. Nos da la vista preliminar. Aquí. Si queremos cambiarla. O esa misma. Que ya ocupamos. Personalizarla. Si le damos aquí. En personalizar. Nos va a llevar. A esta parte. Donde podemos modificar. Colores y estilos. De esa planilla. Igual. Podemos ponerle. Un fondo. A lo mejor. De una imagen. De la escuela. O algo. Ya más personal. Nos da. En cada una. Opciones. Como les digo. Les puedo. Puede ir. Este. Llevando. De la mano. En diferentes. Este es el diseño. De la página. También. Se lo podemos modificar. Cada opción. De este menú. Va a ir. Este. Modificando. Nuestra planilla. A lo mejor. Ahorita. Me estoy yendo. Un poco rápido. También. Por el tiempo. Pero si ven. Cada. Este. Clic. Que ustedes dan aquí. En las opciones. Los va llevando. De la mano. Es muy intuitivo. Y pueden ir modificando. Este tipo. De datos. ¿No? De manera. Que a ustedes les guste. Por colores. Tipos de letra. Aquí les va diciendo. Qué es lo que pueden modificar. Es cuestión. De atreverse. ¿No Tere? De atreverse. A explorar. Este. Este blog. Esta plataforma. Para realizar el blog. Es muy práctico. Lo que nos estás mencionando. Con respecto. A la creación. Otra alternativa. Más. Para los profesores. Y para los maestros. Lo que tú nos comentabas. Con respecto. A la. A colocar. Algunos. Textos. No sé. Algunos. Exámenes. En casa. Que se practican. Bueno. Pues es una forma muy sencilla. De eliminar hasta el papel. Donde a través. De. De. Esta dirección del blog. Bueno. Pues ya se puede. Trasladar. A. Hacia los alumnos. Y bueno. Pues ellos. Que. Hoy en día. Están acostumbrados. A utilizar. O a leer. A través de la computadora. De la tablet. Bueno. Pues. Podemos ir. Pues. Integrando. Integrando. Este tipo de actividades. Y por supuesto. No. Desperdiciando. Las hojas. Que hoy en día. Bueno. Pues sabemos que. Es algo muy. 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 Muy serio. El aspecto del reciclado. Así es. Esa parte de la sustentabilidad. Hoy en día. Es muy importante. Debido a todos los problemas. Que hemos ocasionado. No. Al planeta. Hoy. Hoy en día. Las contingencias ambientales. Están muy. Muy a la mano. Si es parte. De todo este. Problema. Que se está viviendo. Y esto es una opción. Más de. En contra. Bueno. A favor de la sustentabilidad. Entonces. Este. Por. Por último. Pues. Me gustaría. Este. Ahora sí que. Un comercial. Pues. El blog de la escuela. Está hecho con esta herramienta. Y miren. Todo lo que. Le pueden. Este. Sacar provecho. Nosotros. Bueno. Aquí nos hemos dado a la tarea. De ocuparlo. Como un medio de comunicación. En toda la comunidad escolar. Esto ya es algo que. Miren. El número de visitas. Pues. Es alto. Porque ya están involucrados. Tanto padres de familia. Alumnos. Y. Hemos tratado de integrarlos. Y los mismos maestros. Y. Y. Padres de familia. Es un medio de comunicación. Aquí ellos. Les. Damos todo tipo de avisos. Para los chicos. Y para. Los profesores. Entonces. Ellos ya saben. ¿No? Que en el blog. Va a estar publicado. Tanto avisos. Eh. Algunos artículos de. De utilidad. Para todos. Y herramientas. Sobre todo. Es lo que estamos publicando. Entonces. Como ven. Eh. Pueden explotar. Mucho. Las herramientas. Que nos proporciona Google. Igual. Este. Pues. Están secciones. Para. Cada uno de los profesores. Aquí. Tiene su espacio. Su blog. Y. Les digo. Sobre todo. Las herramientas. Que van a hacer de apoyo. Para los chicos. Todos los eventos. Que se hacen en la escuela. En los que participan los chicos. Están divididos. En diferentes herramientas. Entonces. Échenle un vistazo. Y. Píquenle ahí. Al blogger. ¿No? Y todo eso se puede hacer. Por medio de esta herramienta. Que es. Que es lo importante. Del día de hoy. ¿Nos repites cómo se llama tu blog? Claro que sí. Esto de minúsculas. Escuela secundaria técnica. num29.blogspot.mx Pues ahí está. Para que nuestros compañeros. Profesores. Y los alumnos. Pues lo visiten. Y tengan. Pues un ejemplo. De cómo pueden. Ustedes realizar. Este tipo de. Pues de. De proyectos. Para. Para utilizarlo. Tanto en la escuela. Como en la vida personal. Y bueno. Pues es una herramienta. Muy muy eficaz. En el área de la. De la comunicación. Y ya. Y como si ustedes se han dado cuenta. A lo largo de estos tutoriales. Bueno. Pues el internet. No solamente sirve. Para. Ver mensajes. En whatsapp. Para facebook. O para ver algunos videos. A través de youtube. Sino. Hay que sacarle. El mejor provecho posible. Y en esta ocasión. Bueno. Pues la profesora. Tere. De la técnica número 29. Nos está dando. Esta serie de tutoriales. Para que. Podamos sacarle. El mayor provecho posible. A el internet. A las tecnologías. Maestra. Pues muchas gracias. Por esta participación. Y bueno. Pues. Nos estamos viendo. En otra emisión. De DeGest TV. No. Pues gracias a ustedes. Y pues. Cualquier duda. No duden en. Valga la redundancia. Pero no duden en. En mandarme un correo. O visitarnos. Y ya más a detalle. Los podemos ayudar. Para que también tengan su blog. Así de manera más. Institucional. De alguna manera. Y ver las aplicaciones. Sobre todo. Que pueden darle. En su. En su vida cotidiana. Con los alumnos. Perfecto. Maestra. Pues muchas gracias. Y un saludo. A toda la comunidad. De la técnica número 29. Inclusive. Al director. Silva. Muchas gracias. Por este apoyo. Que nos está proporcionando. Tere. A ti. Un fuerte abrazo. Y bueno. Pues. No nos queda más que despedir. Este programa. De. Tics. En mi escuela. A través de DeGest TV. Porque DeGest TV. Te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Última. Última. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del México! ¡México, México!